¡Suscríbete! Para saber qué hacer en cada una de las situaciones Especialmente en límites y reglas Y bueno, pues ahí está, renuncio, tengo un hijo adolescente No sé qué hacer, está en todas las librerías Soy Jordi Rosado, arroba Jordi Rosado Y muchas gracias por la entrevista y por el tiempo Que la pasen bien, bye